A toda la comunidad de la Universidad Sabana, los profesores, los administrativos, las familias, los familiares, los estudiantes, los amigos, las amigas, primero que todo para agradecerle porque la Sabana está ayudando mucho. Es una universidad laica, pero es una universidad que tiene una identidad cristiana, que busca ser coherente con esto y ponerle esto precisamente para poder ser más profesional. Y lo está haciendo bien, creo. Entonces agradecer por toda la contribución, la ayuda que nos está dando para la organización del Papa y en muchos otros ámbitos de la vida del país y de la sociedad y de la Iglesia. Porque se necesitan personas profesionales, se necesitan profesionales, pero motivados, capaces. Y esto requiere todo un trabajo de conjunto de una comunidad, porque cada uno vive en una comunidad, necesita que la comunidad lo ayude, sus profesores, sus familiares, que haya una unidad, una unidad de intención, de perspectivas, de anhelos, porque es esta unidad que forja a la persona y es esta unidad que permite que la persona pueda verdaderamente aportar para sí misma, para su familia, para el país. Entonces, gracias, felicitaciones y sigan siempre en adelante con esta motivación, con esta fe, con este gran compromiso de servicio al país, a los hogares, a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias por ver el video.